Yo no le pido adiós Que el dolor no me sea indiferente Que la resaca muerte no me encuentre Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido adiós Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abofeteen la otra mejilla Después que una garra me arañe esta suerte Solo le pido adiós Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios, que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios, que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar, para vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Que es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Que es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Que es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Que es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Gracias.